La pizza burger, el segundo del día es toda una sorpresa, de hecho Vamos a ver, ¿en cuántas partes quieres que la partice? Cuatro, por favor, cuatro En cuatro, vale Ahí está, cuatro partes ¿Listo? Vamos a ver Tu tiempo inicia justo ahora A ver si alguien de los que estaban hace rato se conecta de nuevo Porque es el segundo retador del día Es la primera vez que pasa esto Ya te andan echando porras de aquel lado también, amigo Vamos a agarrar, ¿eh? No desechelen los espaldes Aquí también te andan deseando suerte todos nuestros seguidores Está caliente Si se puede, vamos Gracias, Leo Se aprecian esta clase de comentarios Claro, aquí te esperamos, Gabriel Puedes venir cuando tú quieras Vamos a ver Gracias a toda esa gente que se está uniendo a la transmisión Tiene 45 minutos para acabarse esta pizza Pesa alrededor de 2.5 kilos Un poquito más, un poquito menos Nos encontramos en Friki Plaza De Eje Central, Lázaro Cárdenas En Ciudad de México Estamos aquí en Ciudad de México, amigo Claro, Aldo Aquí te esperamos Cuando quieras venir a hacer el reto Aquí te esperamos Dicen que estás haciendo trampa por tomar agua Es legal, es legal Híjole, se ve poca pizza Pero realmente no lo es Apenas va empezando Lleva un minuto, dos minutos Dos minutos lleva Dicen que así no lo disfrutas Pero el chiste ahorita es el reto Es cumplir el reto No disfrutarla La chica es en 10, güey 10 minutos 10 minutos Te recuerdo que el plato tiene que quedar vacío Completamente vacío 153 espectadores tenemos ahorita Vaya tilín Eso tilín Dicen que te la comas antes de 20 minutos Se la comen 10 Y en 4 también Ah, miren Les explico el reto a todos nuestros amigos Es una pizza de 2.5 kilos Si te la acabas en 45 minutos Se te reintegra tu dinero Que son 300 pesos Aparte de quedar en la historia De los retadores de Colchon's Pizza Que han podido con el reto Que si nuestro amigo lo logra Sería la décima persona en lograr este reto Vamos a ver Híjole Ya se la va a acabar Vaya Esto está siendo bastante inesperado Estamos aquí en Frikiplaza de Eje Central Lázaro Cárdenas Piso 3 Local 317 De aquí nos vamos a ir caminando Si gana Se le reintegra su dinero Que serían 300 pesos En este caso Gracias a toda esa gente Que se está uniendo 271 personas Te están viendo Claro Gerardo Aquí te esperamos Puedes venir cuando tú quieras Todos aquí echando porras Híjole Esto está siendo bastante rápido Momento histórico Momento histórico Para Colchon's Pizza Estamos aquí en Frikiplaza de Eje Central Lázaro Cárdenas Ciudad de México Piso 3 Local 317 Vaya 330 personas Echándote porras Animándote 330 Estás rompiendo récord Vamos Tilín Tú puedes Tilín Ay mira Te dicen que estás guapo Ándale carnalidad Hasta Con Ligue vas a salir de aquí Comido Con tus 300 pesos Y hasta con Ligue Román Sánchez Búsquelo en Facebook Ya ahí tienes Tu Facebook Del Amigo Para todas aquellas Que quieran buscarlo Ahí lo tienen Come pizzas Y mujeres arriba De 18 Dice que vienes del gym Y eso explicaría Varias cosas Vaya 5 minutos Y ya casi se la acaban Dale En menos de 10 minutos Se la está acabando Uno de los directos Más cortos Que vamos a tener Vaya Vaya Esto si es Bastante inesperado De hecho Lleva 5 minutos Con 35 segundos Bastante poquito Y no es mentira Estamos cronometrando 5 5 45 5 45 Vamos a ver Dicen que te va a dar algo De hecho Casi 500 personas Viendo tu hazaña Aparte de ser El décimo ganador En menos De 10 minutos Ya tuvimos una persona Que rompió el récord De cantidad Tú creo que Vas a romper El récord De tiempo El otro Chico se la acabó En 25 minutos Claro Todos los que quieran Participar Pueden venir Es una pizza De 2.5 kilos Te la tienes que acabar En 45 minutos Si se te acaba Se te reintegra Tu dinero Aparte de quedar En el muro De la fama De Colchon's Pizza Estamos aquí En Frikiplasia Ciudad de México Local 317 Tercer piso Eje central Lázaro Cárdenas Esta pizza Cuesta 300 pesos Pero tenemos Desde 200 pesos Hasta 800 La de 3 pisos De carne Ah mira En este caso Del reto La podemos Partir en las rebanadas Que tú quieras Pero Realmente Son 8 rebanadas Uy Cuanto tiempo Falta Apenas lleva 7 minutos Con 20 Le sobra Tiempo Ahorita Le sobra Tiempo Dos mordidas Y acaba Con nuestro reto Tiempo Tiene una mordida Güey Tiene una mordida Tiene una mordida Échete la Mordida Vaya Esto si Esto se me sorprende Bastante De hecho No 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 La receta De la pizza Es Es privada De Colchon's Pizza Es el secreto De la casa Está muy buena Nada más que Está chido Está chido Todos diciendo Que eres su ídolo Acabó el reto Listo El reto Acabado En 8 minutos No es mentira 8 minutos Vaya Esto es Una sorpresa Bueno Bueno no queda Más que decir Que el reto Está más que cumplido El décimo ganador De Colchon's Pizza Vamos por su premio Algunas palabras En lo que vamos Por tu premio Amigo Bueno pues El comer Aquí Colchon's Pizza Bastante buena La pizza El reto Es tardo Difícil Pero Si se puede Solo hay que tener fe Y hambre Y hambre También Es bueno Ahora aquí le pongo Subir a mi carnal Que ya no está Puedo parar Román Sánchez Búsquenme en Facebook Bueno amigo Como dijimos Lo prometido es deuda Sus 300 pesotes Se le reintegran A nuestro amigo Aparte de comer rico Se dio el dinero Y en menos De 10 minutos Como lo prometió Quisiera seguir Transmitiendo aquí Pero realmente Ya no hay nada Que hacer Gracias por venir Y ser el décimo Ganador de Colchon's Pizza Amigo Algunas palabras Más Ah pues Invitarlos a todos A que vengan Aquí a Colchon's Pizza Está bastante bueno Y que intenten Cumplir mi reto Y romper mi récord Lo reto Que después Se les tire un beso Por allá Pues ahí está Amigos Cuando quieran Venir Estamos en Frikiplaza Deje central Lázaro Cárdenas Tercer piso Local 317 Y muchas gracias Amigos Nos vemos A la próxima Hasta con novia Salió nuestro amigo No nos llenamos No apenas pude No apenas pude